Este sábado le vamos a pedir a la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Perpetuo Socorro La Virgen, cualquiera de las vocaciones que ustedes quieran Que nos ampare, que nos favorece, que nos socorra, que nos ayude En las actividades diarias que tenemos Algunas de ellas diferentes a las de entre semana Sobre todo que nos ayude a rezar el Rosario El sábado es un día mariano, que bonito poder rezar el Rosario Mientras que vamos de camino, conduciendo, mientras que vamos a alguna actividad A María Santísima le decimos Te escojo yo María en presencia de toda la Corte Celestial como Madre y Reina mía Te entrego y te consagro con toda su misión y amor Mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores Y hasta el valor de mis propias acciones pasadas, presentes y futuras Dejándote entero y pleno derecho a disponer de mí Y de todo cuanto me perteneces, sin excepción según tu agrado Para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad Amén Envíale esta consagración a otras personas Que el Señor te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!